El Natalicio de Pancho Sierra Bueno, vamos a conmemorar el 187 aniversario del natalicio de Pancho Sierra. En esta oportunidad vamos a pedir por todos. Tengo gente que está muy enferma, tengo gente que se le ha incendiado el negocio, tengo gente que está todo el mundo pidiendo. En este momento pido por salto. Pancho Sierra es muy milagroso en estas fechas. Siempre aparece durante todo el año, pero en esta fecha es como que da mucha luz. Así que, Pancho Sierra, te pedimos que nos ayudes a todos a pasar todos estos tramos que estamos pasando. Y muchas gracias por todos. Bendiciones.